Desde que comenzó el conflicto hace unos días, el Ministerio de Defensa ruso ha realizado numerosas declaraciones que con el tiempo ellos mismos han contradicho, y de nuevo ellos mismos acaban de contradecirse. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Hace tan solo unos días, el gobierno de Rusia afirmaba que en el conflicto actual solo participaban militares profesionales o voluntarios, dejando claro que no se habían enviado conscriptos a los combates. Sin embargo, el día 5 de marzo comenzó a circular un video de una senadora rusa junto a sus compañeros en una sesión donde exponía que de una compañía de 100 conscriptos, solo 4 habían sobrevivido, y que ya habían sido retirados del combate. También mencionó que estos y otros conscriptos habían sido obligados a firmar un contrato, lo que posiblemente habría permitido ser enviados a zonas de combate. Si esto es cierto, encajaría perfectamente con las numerosas imágenes y videos que hemos visto de soldados rusos capturados, muchos de los cuales parecen ser muy jóvenes. La senadora parece también quejarse que el Ministerio de Defensa ruso parece estar negando suministrar información sobre las bajas que han tenido durante el conflicto. En este tema es importante recordar que durante los primeros días aseguraban que no tenían bajas, solo para después confirmar que sí tenían. Esta no es la primera vez que información proporcionada oficialmente por Rusia resulte incorrecta y que ellos mismos terminan desmintiendo de alguna u otra forma. Mientras tanto, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!